¿Cuándo empezó a escribir cuentos cortos? ¿Cuándo empezó a escribir cuentos cortos? ¿Cuándo empezó a escribir cuentos cortos? Fui, me enamoré de Catab y de la gente y me junté con todos, primero con todos los niños y entre todos los niños y yo hicimos un primer cuento que fue una especie de prueba. Ese lo vendimos, lo traté de vender a mis familiares y amigos y fue un éxito, no solo fue a mis amigos sino también gente de Australia, gente de Alemania, gente de Brasil, de Chile, de Francia, de Inglaterra, de España. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Algo tenemos aquí y podemos hacerlo, pues explotarlo un poco más. Nuestro proyecto se llama Always Books, todos con libros. Entonces, en primera es que todos los niños lean. Entonces, si eres papá y tienes un hijo, pues la mejor forma de ayudarlo o de fomentar la lectura es que te vea a ti, que disfrutas la lectura. Entonces, agarra un libro, empieza a leerlo y que tu hijo te vea, que dice, oye, le encanta la lectura y le lee. Otra forma de ayudarnos, en especial a nosotros, es el 31 de mayo sale nuestra campaña en Kickstarter. Puedes comprar la caja de libros que va a empezar desde 20 dólares y va a haber otro tipo de recompensas. Entonces, así nos puedes ayudar a nosotros y a la comunidad. Y si no tienes para comprar la caja y también quieres ayudar, pues compartiendo el proyecto y platicarle a todos tus conocidos también es una ayuda enorme. Son 10 cuentos. Esos 10 cuentos los vendemos en una cajita. Cada uno de esos 10 cuentos tratan sobre una historia real de una persona y son cuentos diferentes. Por ejemplo, tenemos la primera mujer que se graduó de la universidad, de las comunidades mayas. Tenemos una historia de una curandera, de cómo es su trabajo y cómo habla con el dios de la lluvia. Tenemos otro de un niño que sufría bullying y cómo paró ese bullying. Tenemos otro cuento, se llama Víctor, que estaba en el campo y se le olvidó hacer la ofrenda y cómo se encontró una luche y el dios Chac lo castigó. Entonces, es una serie de cuentos divertidos y de todo tipo. Y ahorita, como lo tenemos, la cajita la pueden encontrar en Kickstarter. Entonces, es un proyecto que no solo la gente apoya con su dinero, sino también se involucra y digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que esté este libro porque a mí me impactó y a mí me sirvió mucho en mi vida. O me encanta leérselo a mi hijo. Entonces, quiero que tenga ese papá esa experiencia. No queremos buscar libros donados, sino queremos que los niños y las personas de Qatar tengan ese mismo sentimiento que tienes tú y yo, que voy a una librería y compro un libro nuevo y el olor al libro nuevo y el estrenarlo. Eso es lo que queremos que tengan esa experiencia los niños. Y es una comunidad que sí tiene muchas necesidades. Te platico, en la comunidad nada más hay kinder y primaria. Para que los niños tengan que ir a secundaria, tienen que agarrar un camión que pasa a las 5 de la mañana y los lleva a otra comunidad donde hay secundaria. Entonces, la mayoría de los niños se quedan en Qatar, no van a secundaria porque les implica un costo muy grande y otros necesitan ya quedarse en casa y ayudar. Entonces, cuando vi eso, dije, a lo mejor van a querer otra cosa, ¿no? A lo mejor comprar un autobús, restaurar la escuela, poner una secundaria ahí o yo qué sé, ¿no? Y me sorprendió mucho que quisieran una biblioteca. Entonces, si quieres que los mexicanos sean más honestos, más trabajadores, más respetuosos, pues empieza en ti. Tú eres el primero y se va contagiando, ¿no? La gente a tu alrededor, cuando vea que tú eres una persona recta y un mexicano ejemplar, pues vas contagiando eso y se va contagiando poco a poco, ¿no? Entonces, pues sí, el cambio está en cada uno de nosotros.